Hola mis amigos, señores los tambores de guerra están sonando constantemente ahí en el Oriente medio, primero comenzó jamás el 7 de octubre del año pasado cuando penetró a Israel mató decenas de familias y civiles y militares, se habla de unos 1600 o 1800 israelíes pero mucha gente se pregunta cómo llegaron hasta ahí, vigilados todo el tiempo además los sensores que tienen esas verjas y los de la defensa de hierro que tiene Israel naturalmente después de eso se han desaltado los infiernos contra jamás en Gaza una población de cerca de 400 kilómetros cuadrados, 2.200.000 habitantes, van miles de muertos se cree que más de un millón pueden morir de hambre ahí en Gaza lo que se espera es señores que más temprano que tarde se reconozca que deben haber dos estados el palestino y también el regalío El primero de abril se dice de acuerdo a Irán que Israel bombardeó el consulado de ello en Siria mató dos generales y varios funcionarios diplomáticos se considera que si es un local diplomático es terreno y geografía iraní Irán ha dicho que no se quedaría con eso y lanzó más de 500 misiles de precisión entre ellos más de 300 drones la mayoría de los cuales fueron derribados pero ahora Israel está en sesión permanente está hablando de un ataque directo a Irán o un ataque limitado de todas maneras señores eso puede provocar nada más y nada menos que una guerra regional ahí de impredecibles consecuencias hay que decir también señores que de acuerdo a lo que está planificando Israel y que Estados Unidos le ha llamado la atención que tenga cuidado, que actúe con moderación es atacar todos aquellos lugares donde Irán apoya a milicias como el Bolá y otras más como Yutis en Yemen entonces también eso va a encender la mecha ahí en Medio Oriente que puede provocar aumento del petróleo puede aumentar aumento del costo de la vida y la inflación en el mundo pero lo peor es la cantidad de muertos que se espera que puedan suceder Rusia en un momento amagó de que iba una fragata para allá con misiles hipersónicos de precisión ahí tenemos también a Corea del Norte señores solamente un fósforo que tiren puede crearse ahí la tercera guerra mundial Estados Unidos tiene que ponerse a fondo en eso inclusive más que está en elecciones este año Joe Biden Kamala Harris el Pentágono el Departamento de Estado deben hacer el esfuerzo extraordinario para persuadir a Israel que no lleve eso más allá de lo prudente de todas maneras pues los agredidos fueron los iraní en suelo de Siria en su consulado que es terreno iraní porque donde haya un local diplomático es de ese país veremos a ver qué va a pasar pero la sociedad mundial está en vilo no puede ser que tengamos tanta incertidumbre con estas naciones poderosas armadas hasta los dientes hasta con bombas atómicas y bombas de destrucción masiva misiles hipersónicos de precisión todo tipo de armamentos y siempre listos para pelear ahí van miles de años peleando guerras religiosas y de también de fronteras y geográficas en toda esa zona así es señores que lo que está pasando allí es sumamente peligroso y solamente las Naciones Unidas y las grandes naciones del mundo con Estados Unidos a la cabeza donde puede participar también Rusia y China pueden impedir una catástrofe mundial así es señores que haya Gracias por ver el video.